Radio Natividad presenta El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con El Salmo del Día en Natividad Martes 6 de Septiembre, Salmo 149 El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Entonen al Señor un cántico nuevo En la reunión litúrgica proclámalo En su Creador y Rey, en el Señor Alegrese Israel, su pueblo santo El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo En honor de su nombre, que haya danza Alábelo con arpa y con tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde de regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque en esto su pueblo se complace El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo